Hola y bienvenidos a otro vídeo de la sección de vehículos. Hoy vamos a cambiar las lámparas halógenas de este Toyota RAZ4 del año 2009-2010 por unas lámparas LED de buena calidad. Al abrir el capó justo delante vamos a encontrar una pieza de plástico que debemos quitar. Esta tiene este tipo de remache de plástico. Estos se quitan presionando justo en su parte central y luego con ayuda de un destornillado plano los retiramos. Ahora vamos a acceder aquí a la zona del faro y bueno vamos a quitar primero las lámparas largas. Estas se quitan girando como un cuarto de vuelta hacia la izquierda, es decir, hacia sentido antihorario. Y luego tiramos de ellas un poquito hacia atrás. Tenemos que tener precaución de hacer esto con las lámparas frías ya que si no podremos sufrir algún tipo de quemadura. Ahora vemos que tiene una pequeña ficha que bueno tirando simplemente de ellas pues sale. Aquí tenemos la equivalencia a este mismo tipo de lámpara, la HB3, este es el modelo HB3 en LED. Ahí vemos la salida de aire que tiene, cuerpo de aluminio, la verdad que tienen bastante calidad, me gustan incluso más que las cortas. Y bueno pues la manera de montar este tipo de lámpara pues lo que hay que tener cuidado es de no tocar el LED. El LED es delicado y evitaremos de tocarlo. Así que bueno, presentamos la lámpara delante de su orificio, introducimos y vamos a buscar un poco con pequeños giros, vamos a buscar su cliente que haga su encaje. Y una vez que haya entrado, que ya tengamos su postura, pues presionando hacia adentro vamos a girar un cuarto de vuelta ahora a la derecha en sentido horario. Y la ficha pues no tiene más historia que conectarla. Aquí os enseño como queda, en el faro de la izquierda todavía está sin cambiar, tiene la halógena y el faro de la derecha tiene la LED. Como podéis ver se nota tanto el color como la rapidez de encendido. Ahora vamos a quitar la otra, la comúnmente conocida como luces cortas o luz de carretera. En este caso es una H11 y el sentido de giro para quitarla exactamente igual, un cuarto de vuelta en sentido antihorario. Y con una mano agarramos el cuerpo de la bomba, con otra el conector, tiramos de él hacia atrás y ya está. Y lo mismo que antes, precaución de tenerlas frías para no quemarnos. Aquí podemos ver Philly H11, para que veáis el tipo de lámpara que traía de serie este coche. Ahora, esta es la equivalente de la H11 pero en tecnología LED. Ahí veis el ventilador de aluminio que lleva dentro, las otras también llevan ventilador. Bueno, el color rosa la verdad que no lo he cogido por el color, obviamente porque esto no se ve. Las cogí por las características que tenía en potencia y en lúmenes. Y bueno, aquí os enseño la bombilla. Ya he usada porque la he quitado, tanto esta como la otra. Ahora he puesto las halógenas para pasar ITV ya que no las tengo homologadas con este tipo de faro. Así que bueno, la manera de colocar esta bombilla es exactamente igual que la otra. En este caso la conecto primero porque el cable es un poquito más largo para que quede más abajo. Y bueno, le metemos la bombilla, buscamos como tiene tres patillas, vamos a buscar la posición de estas patillas. Y una vez que entre, que ahí entra hasta la goma, ahí vemos como ha entrado. Pues ahora empujando hacia adentro, giramos hacia la derecha hasta que notemos un pequeño tope, un pequeño clic, por decirlo de alguna manera. Y en esa parte pues ya tendríamos nuestras dos lámparas LED puestas. Ya veis que es un vehículo muy muy sencillo de poner. Aquí veis la diferencia de luces del faro derecho que se ve ahora está en luz LED y el faro izquierdo está en luz halógena. Se nota el color, se nota bastante y lo más agradable, voy a desconducir de noche con este tipo de lámparas. La verdad pues que esto es como... Vuelvo a tener lámparas halógenas. Me ha gustado mucho este tipo de lámparas y el precio que tiene tampoco no es nada desorbitado. Y bueno, mirad la rapidez con la que dan las largas, el LED instantáneo. Mientras que el halógeno, pues mientras se enciende y luego como queda de manera incandescente, pues tarda siempre un poquito más. Y bueno, ahora pues mirad de frente como se ve. Aunque bueno, la cámara del teléfono pues no termina de captar mucho como se ve. Esto ya sabéis que este tipo de cosas, como mejor se ven en persona. Pero bueno, dentro de lo que pueda enseñaros aquí, pues para que intentéis hacer una idea de cómo queda. Aquí vemos el conjunto de cortas y largas puestas a la misma vez. Mirad que luz más blanca, que claridad. O sea, a mí me encanta, me encanta esto. Pues bueno, pues esto es todo. Veis que este vehículo es muy fácil de cambiar las lámparas. No es como otro de vehículos que te las veis y te las deseas. Así que bueno, espero que vaya a servir. Sobre todo para que conozcáis el tipo de bombillas que lleva, H11 y HP3. Y nada, hasta otro vídeo. Y espero que os haya gustado y os haya servido de ayuda. Venga, un saludo.